Ahora anda satanizando a Andrés Manuel López Obrador con que, según ella, persigue e intimida a sus adversarios y a los periodistas. No, si al paso que vamos va a culpar a Andrés Manuel López Obrador de que, con mucho respeto lo digo, Loret de Mola se contagió de COVID-19. Miren nada más cómo son las cosas. Mi papá dice que hay que ser coches, pero no tan trompudos. Y Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, habla precisamente Mariana Gómez del Campo de que con López Obrador se persigue e intimida a sus adversarios y a los periodistas. ¿Cuándo escuchó a Mariana Gómez del Campo reclamarle a su tío porque metió al bote, por ejemplo, a nuestro amigo, a nuestro compañero, al querido miembro de la familia sin censura Jesús Lemus, quien dio a conocer los nexos de la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, con la tuta? ¿Cuándo? Para que vea que hay de cínicos a cínicos. ¿Cuándo reclamó Mariana Gómez del Campo por la persecución del general Tomás Ángeles de Aguajare, quien también le dijo a Felipe Calderón de las trácalas de Genaro García Luna? ¿Cuándo? ¿Cuándo se quejó? ¿Cuándo se quejó Mariana Gómez del Campo de que metieron a la cárcel a Herrera Valles, al comandante, al comisario de la Policía Federal Herrera Valles? ¿Cuándo? Por eso estos cínicos no tienen perdón de Dios. Escuche a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón y de Margarita Zavala, con una hipocresía insultante, satanizar a Andrés Manuel López Obrador, porque según ella, el presidente persigue e intimida a sus adversarios y a los periodistas. Déjeme ser claro, yo nunca antes me sentí más libre. Desde tiempos de Peña Nieto, advertí de amenazas, advertí de persecución y nunca me tomaron en cuenta. Cuando el chino Chong era secretario de Gobernación. Así que, Mariana Gómez del Campo, tantita nada más, tantita vergüenza, no sean malpensados. Escuche. Persecución, ausencia del debido proceso, amenazas, eso es lo que hace el presidente López Obrador y su gobierno contra sus adversarios. Copiar las peores prácticas de sus amigos dictadores. No olvidemos cómo intimida a periodistas, analistas, políticos, medios de comunicación, empresarios, académicos, y lo hace todos los días durante sus conferencias matutinas. Han utilizado a la Fiscalía y a sus testigos protegidos para levantar cargos falsos y dañar la imagen de sus opositores. Tenemos el ejemplo de Ricardo Anaya. Lo han acusado de recibir sobornos y muchos más delitos que al día de hoy no han podido probar uno solo. Lo mismo ocurre en el caso de Jorge Luis Lavalle, quien, por cierto, continúa preso, ya que fue acusado por Emilio Lozoya, un delincuente confeso, que jamás pudo probar sus dichos. Tan es así que no pudo acogerse más al criterio de oportunidad y hoy está en la cárcel. Hay que decirlo fuerte y claro, el objetivo del presidente es acabar con cualquiera que sea crítico de su gobierno, porque no le gusta la crítica. Sus promesas de justicia fueron puro cuento y tiene a muchos corruptos dentro de su propio gabinete. Mientras tanto, en nuestro país hay presos políticos al estilo de los más terribles dictadores latinoamericanos. El encarcelamiento del ex senador Lavalle no solo es incorrecto e inmoral, no se está respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad de expresión. En México es inaceptable que tengamos presos políticos. Jorge Luis Lavalle debiera ser liberado. Sus derechos y sus garantías tienen que... Ya, ya, ya. Por favor, Luis. No me martirices más. Mariana Gómez del Campo debería tener un poquito de congruencia y de vergüenza y de ofrecerle una disculpa a todos los que fueron perseguidos en tiempos de su tío y por lo que usted cayó. Pero, a ver, grábenme muchachos. Acabamos...